¿Cómo te fue en tu tierra, Grace? ¿La altura no le hizo daño a la bebé? Todo bien, gracias. Grace, por si acaso, esa chica Kerley es una loquita. A su mamá ni qué decir. Claro, defiendan al manganzón. Nona, nonita, Grace y yo ya discutimos al respecto. ¿Lo dejamos ahí? Gracias. ¡Qué lindo! La familia reunida en pleno como antes. ¿Papá? Su papi regresó a la casa. ¡Qué bien! ¿Y también regresaste a la constructora? Seguro ya te devolvieron la gerencia. Así es, todo vuelve a la normalidad. ¿No es hermoso? ¿Sí? Sí. Hermoso es. ¿Sí? Francesca se dio cuenta que no hay mejor gerente que yo. Giro, se me quitó el hambre y guarda mi plato para más tarde. ¡Ay! Perdón, perdón por la desmora, perdóname. Qué bueno que llegué para... Olvídalo, Giro. Ya se equilibró la situación. ¿Miguel Ignacio? ¿Y qué hace este tipo aquí? Esta es su casa. Miguel Ignacio ha regresado a la familia. Pero, mami. ¡Pero, mami, nada, chico! Yo soy más familia que tú, gigolo. Dile, gigolo, a mi novio y te parto la cara. Está bien, está bien. No quiero incomodar a la familia. Sí, claro. Ahora dense la mano. ¿Qué cosa? Por la unión familiar. Muy bien. Ahora sí, tranquilitos se sientan para servirle su comidita. ¿Monserrat? Ay, perdón. Así le hablaba a mis primitos. ¿Qué queréis? ¿Qué queréis esperar? ¿A dónde vas? A visitar a mi familia. No los he visto desde que llegué. Pero no te preocupes. No me tienes que acompañar. ¿Greis qué pasa? ¿Así me molesta? Ya te expliqué que con esa chica no pasó nada. De eso no estoy segura, Nicolás. Nadie me dice nada, claro. Pero no te preocupes. Ya lo averiguaré. No, no. ¿Averiguar qué? Por favor, Greis. No hay nada que averiguar. Es una chivola loca y punto. Mi amor, ya te dije que lo importante es que tengamos confianza. ¿Por qué aparece en esta chivola justo cuando no estoy? No lo sé. ¿Coincidencias? Llámalo como quieras. No lo sé. Pero yo te aseguro que contigo a mi lado ninguna chivola loca se me va a aparecer. Buenos días. Hora de desayunar. A ver, vamos a acomodarnos un poquito. ¿Papá? Ay, papá. Papá. Papito. Papá, ¿está bien? Papá. Papá, papá, por favor. Ay, papá. Ay. Qué rico huele ese café. ¿Estás bien, papá? Yo sé. Qué susto que me has dado. Pensé que no habías pasado la noche. ¿Sabes? Ahora que estamos bien tú y yo, ya no me preocupa tanto. No, no hables así. Es que extraño mucho a tu madre. Ay, papito. Ya quiero volverle a ver la cara. No digas eso, papá. Ay, papá. Ay, papá. ¿Qué pasa? Ay, hija. ¿Qué? Hija. Hija. Dime, dime. Yo quiero pedirte un último deseo. Es muy importante. Escúchame bien, ¿sí? Y yo quiero que cuando se ovese ir aquí, 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 ir aquí. Papito, ¿cuál es tu último deseo? A ver, un beso a papá. ¡Ahí está mi cariño! ¡Ahí está mi cariño! ¡Ah! 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 ¿Cómo? ¿Cómo que ya no necesita chofer? Joel, te recuerdo que ya no estoy en la constructora. Tendría que parte de mi plata. ¿Está bien, Pe? ¿Cómo que está bien? ¿Estás loco? No, 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 además ahora nos llevamos más o menos bien, después seguro me haces alguna tontería. ¿Oh, oh, oh, cómo hablas? ¿Hablas como si yo fuera qué cosa, ves? Joel, no me hagas hablar. ¡No me hagas hablar! Ah, no, 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 mamita, yo creo que tú tienes un mal concepto de mi persona. ¿Y gracias a quién? Si tengo un mal concepto de tu persona es por tu culpa. Te recuerdo que te apareciste con tres forajidas el día de nuestro matrimonio. ¡Toma! Te dije que no me hicieras hablar. Ah, ah, ya, no, 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 no. Estás equivocada, ¿ah? Mami, no me hagas hablar a mí porque eso fue culpa de tu viejo, ¿ya? Que me quería hacer quedar mal. Ya, toma. ¿Qué estás diciendo, Joel?